Música Bienvenidos a Foto Land A este les voy a presentar El juicio que yo hice Y el André Pensé que estoy abajo Pero igual participo El juicio que yo hice Nice Esto es una obra maestra Mira esto lo hice bien Pásen Nice Estiramos Muy bien Esta es una obra maestra Estiramos 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 ¡Suscríbete! 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 Uff, me falta Lo de arriba le huele un poco a mí Ya, tú eres el experto Sí, te felicito, Kixi Uff Yo no hago nada ¿Cierto? Amigua Amigua Ahí está Ah, ni cara Ay, tanto que me cae bien Perdóname, pero Ay, se ve tu ojito Sí, uy, sí Mi modo tierno Ah, amigo Ya entendí Ya entendí Mi amigo No, no, no No Gracias. 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 Gracias.